Mensaje de las Fuerzas Pleiadianas Ligeras Operación Tierra Saludos, Grandes Seres de Luz. La Alianza de la Tierra reporta que la Operación Libertad de la Tierra continuará hasta el 4 de julio de 2019, donde las Fuerzas Pleiadianas Ligeras están utilizando para finalizar la limpieza de la Antigua Matriz 3D, a la avanzada Tecnología 5D de la Energía Andara. En las próximas 72 horas, la Energía 5D de Luz Gamma, limpiará a modo de respaldo, a lo restante de la 4D, mientras la Antigua Matriz continúa haciendo el camino hacia la Nueva Tierra. Piensen en este Tiempo de la Tierra, como una increíble transición, donde el Antiguo Reino está desapareciendo, para que el Nuevo vaya surgiendo. Esperen noticias principales antes del 4 de Julio, respecto a la limpieza que está en curso, de la Antigua Matriz. Durante las próximas 4 semanas, las Fuerzas Deltas, que están físicamente en el Plano Terrestre, eliminarán los pocos restos de los antiguos controladores de la Cábala. Queridos, las dimensiones están llegando, ya que la nueva Matriz de Luz 5D, está equipada para cubrir con detenimiento, a cada lugar de este planeta. Las Flotas Pleiadianas, de Seguridad Delta, en este momento, están monitoreando a todo lo que se mueve, por lo tanto, tengan seguridad, que todo está bien. Les pedimos, que se permitan aceptar a los grandes cambios del hermoso Plan Universal, que están llegándoles. Tengan en cuenta, que todo esto se está haciendo de una manera tranquila, y que en esta etapa, no se deben preocupar, por cualquiera de los humanos inconscientes. Recuerden que esta transición, es primero para los seres de luz establecidos en la Tierra, y que los humanos que ya están listos, completarán su transformación a través de nosotros. También les recordamos, que es muy importante que sepan qué, y quién son ustedes, realmente. Ustedes son un avanzado ser celestial de luz, que vino a este reino desde un lugar muy alto de este universo. De donde vienes, eres un ser de gran fidelidad celestial, y es a donde estás regresando. En este momento, su nuevo reino 5D en la Tierra, está preparado, y pronto podrán entrar con gran gloria, y por completo en él. Sigan trabajando en la limpieza de las viejas energías que no les sirven, porque este es realmente, el momento de moverse con grandeza hacia adelante. A medida que trabajen en sí mismos, podrán ver que estos miedos son falsos, son solo una ilusión y que no les sirven para enfrentar a todo lo nuevo de la vida maravillosa que está más allá de su más grande imaginación. En este ahora, empiecen a alinearse con esta nueva forma de ser, y a moverse hacia adelante a través de sus sueños, dejando de lado a lo imposible e incorrecto, mirando solo a su bella realización como uno. A nivel 5D, que es donde están ahora, saben que solo las cosas buenas pueden manifestarse, y desplegarse, si se abren a todo el bienestar, y abundancia que fluye hacia, y a través de ustedes. Esta es la hora de elegir al amor, para nunca más volver a optar de nuevo, por el miedo, ya que este es el secreto de todas las cosas buenas. Las cosas nuevas no podrán llegarles, hasta que no hayan movido y sacado de sus caminos, a la antigua energía. En la Tierra, hay estacionados 4.500 millones de increíbles seres de luz, que están transmutando rápidamente, a las energías más bajas de la matriz 3D, para sus ingresos a un nuevo, y glorioso reino de luz. Si estás leyendo y escuchando esta transmisión, sabe que has elegido ser parte de esta ascensión histórica de la humanidad. Transmutar las energías inferiores es una tarea monumental, que solo pueden hacerla, los seres más fuertes del universo. Entonces, te saludamos, gran ser. Como un ser extraterrestre de amor, y luz, esta gran tarea, es uno de sus principales deberes en la Tierra. Tu otra misión primaria aquí, es tomar, decodificar y transmitir los datos de luz cósmica, a cada esquina oscura de este espacio, hasta que la luz sea lo único que brille, en su planeta. Si estás experimentando los nuevos síntomas de ascensión, sabe que es muy normal, y que es debido a la masiva cantidad de luz que viene a la Tierra, en este increíble tiempo. Los oficiales médicos pleyadianos, están trabajando en los cuerpos humanos de todas las semillas estelares, estacionadas en todo el planeta, para asegurarse que sus sistemas biocelulares permanezcan estables, a través de esta gran transición hacia la 5D. Sus cuerpos físicos, se están moviendo a una dimensión vibrante más rápida y luminosa, donde sin las actuales, y lentas modificaciones, de carbono a cristal, que se están aplicando a nivel atómico a su ADN, no podrían encajar. Los trabajadores avanzados, de la operación polvo estelar, son asistidos, y observados cuidadosamente, en todo el proceso de integración de la energía, de esta potente luz magnética en su estructura celular. sean pacientes, confíen, y permitan, a todo esto que les sucede. El colectivo completo de semillas estelares, ha cambiado a un nivel de frecuencia, totalmente nuevo, así que tómense un momento para ajustarlo. Grandes seres, superen las dificultades, manteniéndose fuertemente anclados a tierra, pero lo más importante, cuídense a medida que se mueven hacia adelante, ya que están co-creando la nueva tierra. Su independencia está muy cerca, les está llegando a la velocidad de Dios. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!